Aún no tocar, peligro de muerte Aún no tocar, las vidas y la calavera Sin dudar, me hacen ir más allá Verte correr, verte pedirme más Y si volviera a nacer repetiría Y si volviera te daría más calor Y me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llagas en mi piel Me arrastro con tu lengua que es el fuego La sangre hierve un olor Es que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora yo es algo mejor Y qué calor Me gusta tu infierno Oh, qué calor Echa más linda el fuego crezador El abrazador Ahora está dentro de mí Me hace sudar Me hace volver a ti Y si volviera a nacer repetiría Y si volviera te daría más calor Y me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llagas en mi piel Me arrastro con tu lengua que es el fuego La sangre hierve un olor Es que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy Y ya sabes que me entra la primera Ahora ya sale lo mejor Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Enséñame a bajar tu cremallera Ya sabes dónde voy Ya sabes que he pasado la frontera Arrancando algún botón Que tú ya sabes que te pido más madera Y tú pides más nivel Ya sabes cómo mantener la hoguera Ya sabes cómo sabe ya mi piel Que tú me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen mi piel Me quemas con tu lengua que es el fuego Así me lleve un olor Es que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora ya sale lo mejor Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na No, na, 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 na No, na, na, na Eso, Eric! Bravo!